Bienvenidos a los que se van sumando, vamos a guardar unos minutos antes de arrancar con la sesión del día. Bienvenidos, vamos a guardar unos minutos. Gracias. Bueno, entonces ahora sí les vamos a dar formalmente la bienvenida a un nuevo webinar de MicroStrategy. Como siempre, la idea es brindarles contenido nuevo, contenido novedoso, y creo que hoy, por excelencia, vamos a tener contenido nuevo y novedoso. Es algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos con Joaquín, ahora igualmente lo voy a presentar. Pero van a ver que es algo que generalmente no estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de MicroStrategy. No quiero ser muy spoiler, así que no voy a contar mucho más. Joaquín ahora nos va a contar de qué se trata, pero un poco vamos a tener que salir de esa idea que tenemos cuando pensamos en MicroStrategy. Que pensamos, bueno, estoy comprando una herramienta de BI. Hoy Joaquín nos va a demostrar que estamos comprando muchísimo más que eso. Así que bueno, te quiero dar la bienvenida, gracias por estar hoy acá. Joaquín es especialista en MicroStrategy, ya está hace mucho trabajando con la herramienta. Ahora está desde BestinBI, pero bueno, van a ver que este contenido es súper interesante. Ya lo hemos tenido anteriormente, donde nos contó un poquito sobre las leyes de la Gestalt, que después quiero saber ahí si alguno ya las está incorporando a sus tableros. Yo creo que fui la primera, y ahí siempre se los cuento a mis clientes. Así que disfruten de este webinar, van a ver que me animo a decir que les va a abrir los ojos y van a decir, guau, en la vida se me ocurrió esto, porque la realidad es que es súper novedoso lo que tiene hoy Joaquín para contarnos. Así que bienvenido. Bueno, Luli, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que se están sumando, son un montón, la verdad. Así que buenísimo. Y bueno, espero que les interese. Un minuto antes de arrancar, que esto sé que es importante. Todo lo que tenga que ver, perdón, yo siempre ahí arranco interrumpiendo, ya me conoce. Dale, tranquila. Ahí lo que vamos a hacer es todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas, lo vamos a dejar para el final, porque capaz Joaquín a lo largo del webinar las va a ir contestando y por una cuestión de prelegiidad, y para que él pueda contarnos tranquilo del caso. Van a tener en los comandos tanto el Q&A, o preguntas y respuestas, o el chat. Yo igualmente lo voy a estar leyendo, así después para el final elijo las preguntas y se las hacemos a Joaquín. Ya está. Dale, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos de vuelta un poquitito a lo que veníamos hablando, y como bien ahí decía Lourdes. Un poco lo que quiero es hoy traerle un poquitito una nueva mirada o alguna nueva perspectiva sobre el uso de la herramienta. Hoy lo que voy a buscar es gente y una audiencia que tenga ganas de realmente un poco innovar y aprovechar las herramientas que tiene. ¿Bien? Entonces, bueno, ya me presento, soy consultor en MicroStrategy ya de hace varios años, con varias certificaciones, y hoy estoy acá de la mano de BestinBI para un poco traerles estas ideas y estas implementaciones que fuimos haciendo en distintos clientes y también lo usamos especialmente de forma interna. Y bueno, vamos a invitarlos un poquitito. Punto aparte, después le voy a pedir a Lourdes a ver si les puede compartir este dossier. Esto que van a ver, la presentación es un dossier, y van a tener todas las funcionalidades de un dossier. Por ejemplo, si vienen acá al logo de Best o arriba de mi imagen o de aquí, van a tener distintos hipervínculos tanto a la página o al blog. Escribo todas las semanas un blog. Así que espero que les guste y les interese. Y bueno, los espero por ahí dando vueltas y pregunten tranquilos. Guaco, nuevamente yo. Tenemos mucha gente que capaz no son clientes de MicroStrategy. Para los que no conocen, los dossiers son los tableros de MicroStrategy. Es el nombre que MicroStrategy les da. En este caso, Joaquín está haciendo algo que... Bueno, otra de las cosas novedosas que nos va a mostrar hoy, pero ténganlo en cuenta. Él lo que está haciendo es usando el tablero como una presentación. Es decir, hoy en día tienen mucho potencial en términos de diseño los tableros. Tanto es así que podés armar una presentación en un mismo tablero. Acá podríamos tener gráficos de barra, gráficos de líneas, y él le agregó texto e imágenes para que sea su presentación. Yo después se los comparto igual así chusmean. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Un poco atado con lo que decía Lourdes recién. Estamos usando MicroStrategy. MicroStrategy, por definición, y esta es una definición literal, es una herramienta que está creada para hacer análisis de información, informes de distintos orígenes de datos, ya sea de un Excel o de una base de datos, estudiar la información y los datos que tenemos para darle un sentido, y bueno, así poder implementar todo nuestro análisis, análisis empresarial y poder facilitar la toma de decisiones. Hoy por hoy, vivimos en un mundo y en unos tiempos donde la información es tan importante y nos genera tanto, tanto valor, que realmente esa es una inversión enorme en lo que es el análisis de la información, en el análisis del dato. Aquellos que tengan licencia de MicroStrategy, o que hayan implementado cualquier otra herramienta, sabrán un poco a lo que me refiero. Todo esto no es gratis, y bueno, es un poco también lo que quiero es exprimir esa inversión que se está haciendo, ¿bien? Entonces, vamos a movernos para adelante y quiero hacer un poco una visión o una foto a lo que es una compañía o una empresa, ¿bien? ¿Cómo se gestiona la información o a dónde se van almacenando? Una empresa por lo general, una compañía por lo general tiene una herramienta, un CRM, una RP, herramientas como Skype, Slack, para lo que es la comunicación, una herramienta, no sé, SAP, para lo que es, bueno, es un RP, pero lo que es la gestión de personal, un Trello, para lo que es la gestión de los proyectos, las tareas, la gestión de horas, mismo la administración de personal, un sistema de mailing, un portal web, también se tienen desarrolladores web que le van agregando funcionalidades. Todo esto es un paquete de software que nosotros, utilizando herramientas como MicroStrategy, podemos obtener toda la información que se almacene y se procese, se utiliza en estos distintos softwares y le damos un sentido, ¿no? Utilizando lo que utilicemos, reportes en tablets, o HyperCards, o lo que se utilice. Y acá es donde quiero hacer el foco. Cada uno de estos softwares requieren una licencia, cada uno de estos softwares requieren gente que lo mantenga, gente que lo sepa administrar, tiene distintas capas de seguridad, o se tiene que ir interconectando entre sí constantemente, incluso dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del sector o el área, en algunos lados se utiliza alguna herramienta para una funcionalidad, que se utiliza otra, en una misma empresa, pero en distintos departamentos. Y acá es donde quiero hacer un poco el stop, y es donde venimos nosotros. MicroStrategy tiene un montón de funcionalidades, pero acá quiero destacar cuatro funcionalidades claves para lo que voy a presentarles hoy. Uno es el Command Manager. El Command Manager, sin entrar en tecnicismos, es una herramienta que viene con MicroStrategy que nos permite programar o codear distintas funcionalidades. De una forma bastante sencilla, no es programar un script en Python, ni mucho menos, sino es definir a través de una serie de comandos distintas actividades. Una herramienta que se llama System Manager, que nos permite generar un flujo de distintas actividades. Una herramienta o un servicio, que es el Transaction Services, que lo que nos permite es interactuar con una fuente de datos. Por lo general, herramientas como MicroStrategy sirven principalmente para leer la información, procesarla y analizarla, pero con Transaction Services no solo podemos leerla, sino también que podemos ir actualizándola. Y por último, hay servicios mobile. Servicios de notificaciones. APN es Apple Push Notifications, como también puede ser en Android. Todos estos servicios vienen incluidos en MicroStrategy y realmente está muy bueno tener conciencia de que todas estas funcionalidades existen. ¿Por qué? Porque lo podemos aprovechar para algo más de lo que es generar un gráfico o un dossier para entender y analizar nuestra información. Hecho esta introducción, no voy a ir más a temas teóricos, sino que vamos a ir a la práctica. Un caso práctico, un ejemplo, para que entiendan un poco a dónde es que apunto. Y acá es donde, una vez hecha esta introducción, es donde los llamo también a ustedes a que utilicen la creatividad y lo entiendan desde el enfoque que les quiero dar para ver qué idea se les ocurre y después ya me dirán a ver si hay alguna funcionalidad que se les ocurre o algún otro uso que se les puede dar. Este es un portal, Carme, súper sencillo, súper rápido. Esto se puede tanto utilizar como si fuese un portal empresarial, ¿no? La gente se mete a, por ejemplo, bestinbi.es y se mete a un portal nuestro hecho con MicroStrategy directamente. O podemos embeberlo en nuestro portal. O en nuestra intranet. No hace falta que sea para afuera, sino para gente de gestión interna. Y acá les pongo cinco ejemplos súper, súper fáciles de funcionalidades que podemos tener con MicroStrategy sin estar analizando datos como tal, ¿bien? ¿Cuáles son estos cinco ejemplos que les voy a mostrar? Gestión de tareas, gestión de currículums. Mi empresa es una consultora, entonces el tema de los currículums actualizados, enviar y recibir, es una actividad que es muy frecuente, ¿bien? Gestión del tiempo, gestión de las vacaciones de los empleados y una de gestión de operaciones del día a día. Vamos a montarnos en una, por ejemplo. Acá lo que estoy haciendo es me estoy conectando directamente con MicroStrategy. Fíjense cómo directamente hice un clic y ya me estoy metiendo en un portal. Este es un portal súper simple. Aquí no me puse a trabajar porque simplemente quería que vean con algo que realmente no lleva tiempo hacer, sino que son un par de minutos o un par de horas, dependiendo de la complejidad, ya podemos tener acceso. Y se ve como una página web, no hace falta que tenga un dossier. Acá hay un par de funcionalidades que puse para que se empiecen a hacer una idea de a qué es lo que busco. Utilizando MicroStrategy podemos, y Transaction Services, podemos desde actualizar fuentes de datos con un botón, ¿no? Selecciono y puedo dar submit y me hace la funcionalidad. Enviar facturaciones por correo, enviar facturas pendientes, enviar reportes de finanzas, lanzar procesos de carga, lanzar suscripciones semanales que nosotros por ahí tengamos que hacer manualmente. Este es uno que uso muchísimo cuando tenemos que hacer el cierre de horas y por lo generales empleados, muchas veces por distintos temas, no cargan la cantidad de horas a que corresponden o les falta cargar ciertas horas. Utilizo esta funcionalidad y automáticamente lo que haces es a todos aquellos empleados que tengan horas pendientes por cargar, les llega una notificación al móvil diciendo por favor carga las horas y ya no tienen que estar acordándose yo solo, sino que les llevo un recordatorio y la verdad que nos facilita a los que hacemos la gestión, o bueno, no la hago yo particularmente esto, pero a quienes se encargan de hacer la gestión realmente le ahorra muchos dolores de cabeza. Estos son un par de ejemplos que se me ocurrieron un poco al pasar. Los voy a mostrar ahora también súper rápido para que vean otras cosas un poquito más trabajadas cómo lo utilizamos acá en BestinBI y este tipo de funcionalidades. Bien, por ejemplo, aquí tengo un tablero que es para gestión de clientes y de proyectos nuevos. Bien, por ejemplo, este es uno de proyectos, este es uno de clientes. Podemos agregar un cliente nuevo que puede ser, por ejemplo, MicroStrategy. Bueno, este sería un código. Bueno, no quiero ponerme a completar todo acá, pero podemos ir agregando distintas funcionalidades como si fuese un ERP. O sea, esto a lo que es funcionalidad no es tan distinto a un SAP. Y no tengo que pagar por una licencia de SAP. Obviamente, SAP es una herramienta destinada a este tipo de funcionalidades o entonces. No va a tener todas las funcionalidades que por ahí tiene un SAP. Pero realmente, ya estoy con la licencia de MicroStrategy y puedo tener todo un sistema, un ERP, ya embebido en mi herramienta. Y ya estoy procesando los datos dentro de MicroStrategy. Puedo gestionar distintos proyectos. Por ejemplo, acá busco al cliente que acabo de crear. Le pongo el nombre al proyecto, por ejemplo, a la implementación. Y acá le ponemos en descripción creación de un dossier. Estos son todos campos que usamos nosotros de manera interna. ¿Bien? Donde vamos definiendo, por ejemplo, quién se va a hacer cargo de hacer este desarrollo. ¿En qué estado está? ¿Qué porcentaje de dedicación del día debe dedicarle? ¿Bien? Y es así como vamos gestionando todas nuestras herramientas y nuestras tareas. Sin salir de MicroStrategy y sin la necesidad de una herramienta externa. Y por sobre todo, es un uso que no estamos explotando MicroStrategy para necesitar información, sino que lo estamos usando para la gestión de la empresa. Vamos a mostrarles otro ejemplo. Bueno, acá es porque no terminé de crear. Implementación, creación de un dossier. Y vamos a ponerle... Bueno, para, cancelar. Vamos a ponerle... Vamos a sacar esto de acá. Ahí está, a ver si... Vamos a ver si me deja irme de acá. Ahí está. Esto es una especie de mensaje de error que habíamos puesto para evitar que la información se inserte de forma incompleta o incorrecta, ¿bien? Bueno, acá esto, por ejemplo, es para gestionar las distintas tareas. Esto es reemplazar un Trello, por así decirlo, o un Shira. ¿Bien? Es un gestor de tareas donde nosotros tenemos los distintos proyectos de cada cliente. ¿Bien? Las distintas tareas. Podemos ir creando tareas nuevas, asignarlas, asignar un estado, un responsable. Aquí tenemos un listado de todos los proyectos... Bueno, todos los clientes y todos los proyectos, ¿bien? Que vamos utilizando. Los podemos filtrar, los podemos ver, podemos ir actualizándolos, cambiando el estado. Y lo mismo con la gente. Acá podemos, en vez de ponerlos de un punto de vista de una tarea, ponerlos de un punto de vista de los empleados o de los consultores, a qué proyectos están asignados, cómo es su estado de proyecto, asignarle nuevas tareas. ¿Bien? Fíjense cómo podemos cambiar la perspectiva de lo que es la gestión de las distintas tareas y recursos. Y por último, voy a mostrarles lo que es el time control. Otro ejemplo bastante simple. Donde, ahora cuando termine de cargar los muestro, donde hacemos el input de las horas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, estamos en esta semana, ya me lleva lo que es esta semana. Fíjense, bueno, este mes no tengo cargado nada y por ejemplo, lo que me corresponde a mí es cargar ocho horas por día. Entonces, yo vengo, por ejemplo, el lunes, cargo seis horas en este proyecto, en esta tarea, y le doy un input. Entonces, lo que va a hacer es me va a guardar mi input. Fíjense cómo aquí me aparece y además me aparece naranja. ¿Por qué? O en amarillo. ¿Por qué? Porque me indica a mí de que no está completo el día. Los que están en rojo son los que no puse ningún tipo de tarea o de proyecto de asignación. Los que están en naranja son los que me falta completar algo y los que están en verde son los que están bien. Esto me permite a mí, como empleado también, el ver que tengo todas las horas cargadas en tiempo y forma. ¿Bien? No olvidarnos que esto es MicroStrategy. Nosotros, como gestores, administradores, también podemos obtener toda esta información, la tenemos unificada en un solo lado. Esto nos da un single point of truth, o sea, la información no está duplicada, la información no está desactualizada, o sea, lo tenemos de un solo origen y la podemos gestionar de la forma inmediata. Inmediata, básicamente. ¿Bien? Vamos a volver un poquitito a nuestro tablero y les gustaría mostrarles alguno más, por ejemplo, la gestión de vacaciones. Es un último tablero que les muestro con otra idea u otro ejemplo más de vuelta, que no se visualiza información, sino que es para gestión. Por ejemplo, este es un tablero donde tenemos para pedir vacaciones. Tengo cuatro vacaciones aprobadas, aquí puedo pedirme un par de días más. Le vamos a submit. Bueno, acá también podemos ver las vacaciones que se fueron implementando el año pasado. Podemos poner incluso mensajitos de confirmación. Y aquí vamos a ver un calendario más o menos de cómo nos queda el mes. En fin, estamos utilizando está, ah, y otra cosa, está en pending de ser aprobado. ¿Bien? Estas son las que fueron aprobadas, estas son las que son pendientes de ser aprobadas. Es todo un tablero de gestión. ¿Bien? Esto es todo. Cómo utilizar MicroStrategy como una herramienta de gestión empresarial. Bien, esto era un poco lo que quería mostrarles, lo que querían que vean. No me quería extender demasiado con ejemplos, sino que quería darles esta nueva perspectiva o esta nueva forma de visualizar la herramienta y que sepan que se puede explotar mucho utilizando funcionalidades que ya vienen incluidas en la herramienta y que seguramente ya tienen incluidas en la licencia, cosa que es algo muy importante porque les va a permitir ahorrarse un montón de dinero y por sobre todo tener la información de forma íntegra, es decir, no va a estar desactualizada, no va a estar obsoleta ni va a ser duplicada ni falsa. Eso es lo que más importa destacar en el uso de un single point of truth. ¿Verdad? Bueno, hasta acá llegué un poco a la explicación. No me quería extender demasiado, quería que sea concreto. Ahora Luli me dirá si hay alguna pregunta y si no, la verdad que espero que les haya resultado interesante porque es un twist que los clientes que lo hemos implementado nos hemos llevado un montón de sorpresas. o sea, ellos, que les ha gustado las implementaciones que se han hecho. La cual, la verdad está buenísimo, es un poco lo que me quedo con esto de uno piensa en MicroStrategy y está como ese mito de MicroStrategy es una herramienta cara, que no lo es, yo creo que hay que sacar como ese mito y ni hablar cuando empezamos a poner todos estos condimentos en juego, es decir, va más allá de tener una herramienta de BI, si yo al fin del día compro una herramienta de BI y al mismo tiempo estoy comprando un IRP, un CRM, un portal de gestión y bueno, y todo es con una única licencia y ni hablar de ese beneficio de cómo automatizo todo, ya que no tengo que tener un reproceso de decir, bueno, la información que vas a para nutrir el tablero hay un proceso intermedio de limpieza de los datos y de modelado. De esta forma, lo que estamos haciendo es trabajar como un transaccional contra la base de datos y automáticamente Joaquín se pidió sus vacaciones y eso se va a ver reflejado en el tablero que mira a la persona de recursos humanos y va a decir que Joaquín se está pidiendo en promedio tantas vacaciones al año y le quedan pendientes tantas, etcétera, etcétera, para analizar un poco ese comportamiento. Déjenos sus preguntas en el Q&A y en el chat. Mientras tanto, yo tengo una que está buena. Yo ahí lo estoy viendo con el look and feel de Best in BI. ¿Se puede personalizar para cada cliente? Es decir, armar un portal y hacerlo a medida como ellos lo quieran en términos de diseño? Sí, ahora, esta no deja de ser MicroStrategy, bien, es súper flexible en cuanto a lo que es diseño, podemos, incluso, utilizando otras herramientas como SDK, se puede dar funcionalidades súper customizables y súper profundas a todo lo que es el desarrollo o el diseño o incluso los usuarios que van accediendo. Si nos interesa por ahí que los usuarios de cierto rol o cierto grupo lo vean de un formato o de un color o cierto tipo de información también, ¿no? Porque por ahí yo soy el administrador o el líder de proyecto y me interesa ver las vacaciones de todo mi equipo y después hay una persona de mi equipo que por X motivo no queremos que vea las vacaciones de todos los demás, no hace falta crear dos tableros, sino que teniendo un único tablero y aplicando un par de filtros de seguridad, podemos tener un solo desarrollo y aplicarlo a todos los que queramos tanto en formato o como en cuestiones de seguridad, que es un dato a destacar también a la hora de decir tenemos un montón de herramientas diferentes y tenemos que utilizarlo de forma empresarial y coordinada. Súper. Bueno, acá tenemos Tengo la misma pregunta de dos personas distintas, pero exactamente igual. Bueno, de Germán y de Kevin dice ¿Estas funcionalidades se hacen solo con MicroStrategy o se requiere algún otro tipo de implementación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, en realidad dependiendo de lo que se quiera hacer podemos implementar otras herramientas y ahí entra bastante lo que es la flexibilidad de lo que se puede hacer. Podemos, por ejemplo, para muchas de estas funcionalidades yo utilizo Store Procedures con una herramienta de SQL Management, SSIS o Pentax o algunas herramientas que ya pasan a lo que es procesar un ETL o transacciones y jobs. Desde MicroStrategy podemos lanzar todo un proceso de carga, podemos lanzar un montón de actividades vinculándolo con distintas herramientas. Así que la verdad que sí, muy buena la pregunta esa porque no estamos limitados a lo que nos da MicroStrategy sino que lo podemos ampliar a otra. Y por el otro lado hay cierta, como está bueno también que esto de decir bueno, nos podemos conectar a múltiples herramientas y poder desencadenar una acción en otra herramienta, también hay muchas de las funcionalidades que mostró Joaquín que se puede hacer solo con MicroStrategy, esto debe ser un transaccional. Está bueno porque no necesitan ninguna otra herramienta, sino que es MicroStrategy la única herramienta que necesitan para hacerlo. No es que tienen que, bueno, no, sí, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. No, hay un montón que con MicroStrategy también es suficiente. Están como las dos patas, ¿no? Claro, y a ver, incluso de vuelta, tampoco es un escenario normal que una empresa que utiliza MicroStrategy no tenga ningún otro software. Entonces, al también utilizar estos tableros podemos generar un impacto en otro software. Si yo quiero actualizar, hay un ejemplo que tenemos en un cliente donde se gestionan distintos recursos, ¿bien? Y estos recursos son, el input es a través del SAP. Entonces, hay un manager que revisa la información que le llega desde el SAP y por ahí quiere modificar algún tipo de carga que tiene o un porcentaje de asignación que tiene una tarea. Entonces, desde MicroStrategy y desde el mismo portal lo puede actualizar y ahí ya tiene un impacto directo en el SAP. O sea, es saber que MicroStrategy puede integrarse con todas las otras herramientas, no solo reemplazarlas, sino que también integrarse y así realmente aprovechar un poquito más el potencial que tiene, que no es simplemente el de generar visualizaciones y análisis de información. Ahí Nelson nos está haciendo una pregunta en inglés. No sé si hablará español más que nada por la respuesta. Dice, ¿Qué MicroStrategy esto chicos es fatal? ¿What MicroStrategy version was used? Ah, sí, listo. Entonces la vamos a hacer en español. ¿Qué versión de MicroStrategy se utilizó para armar la aplicación que mostraste o el portal de dossier? Bueno, a ver, este dossier me ayudó a hacerlo un Carlos, uno de los consultores que tenemos acá y Carlos es bastante nuevo MicroStrategy, es uno de los consultores juniors que tenemos y él lo hizo en un par de horas. O sea, es súper simple de hacerlo y lo usó Workstation. O sea, ni siquiera es que precisó tener demasiado más. Para lo que es la implementación sí se requiere Transaction Services y demás, pero las versiones esto ya viene de hace mucho rato. O sea, no hay una limitación. Así como yo lo estoy presentando con dossieres, se puede hacer con documentos. Si se tiene la versión 8 o 9 en adelante, ya se puede utilizar tranquilamente. Bueno, buenísimo. Contestaste también la de Hernán, sin darte cuenta que se puede implementar desde Workstation. Recuerden que Workstation es la nueva interfaz de administración. Está bueno que todas aquellas funcionalidades que ya puedan ir armándolas desde Workstation, lo hagan. Y ahí está bueno lo que decía Joaquín, que justo esto es algo, creo que es bastante viejo de MicroStrategy, esto de funcionar como un transaccional, los documentos. Así que estando tanto en versiones anteriores como en nuevas versiones, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Claro, si fue con Workstation, tal cual, es buena pregunta. Workstation funciona desde la versión 2019. Él lo armó con Workstation, con lo cual tiene en su instalación seguramente una versión bastante reciente. Eso no quita que en otras versiones donde Workstation no existía, no se pudiese hacer, ¿o no, Joaco? Claro, esto es una, tenemos varios desarrollos hechos así, no es una cosa que hayamos implementado nueva ahora. Lo hice con Workstation y de hecho Workstation aún no tiene la funcionalidad del Transaction Service. El hecho de haberlo hecho con Workstation es porque hoy por hoy es una herramienta que es bastante más ágil que los clásicos documentos de MicroStrategy. Entonces, en un par de horas se puede hacer un desarrollo como el que les acabo de mostrar, una presentación o incluso un tablero. ¿Bien? Pero, o sea, esto viene de hace rato. Se puede hacer tranquilamente con un documento y de hecho creo que aún la capacidad de poder crear documentos es un poquito más flexible que los dosieres. De hecho, el ejemplo más claro es lo que les dije al principio. Si se utiliza MicroStrategy como un portal para la compañía, por ejemplo, ahí se requiere utilizar documentos. Con Workstation no se puede hacer todavía. Pero es simplemente el conocer la flexibilidad que hay. Y obviamente Workstation es una herramienta gratuita, pero muchas de estas funcionalidades vienen ligadas a que esté conectado con el Intelligent Server. Entonces, muchas de estas cosas que mostré, si no se tiene una licencia, no se van a poder hacer. Un poco lo que apunto acá es cambiar un poco las perspectivas y saber que hay un universo de funcionalidades mucho más grande con MicroStrategy que simplemente la analítica de datos. Está muy buen el mensaje. Bueno, me parece que no tenemos ninguna pregunta más. Igual creo que fueron muy buenas preguntas. La verdad, Joaquín, un lujo tenerte acá con nosotros nuevamente. Ojalá nos volvamos a encontrar en estos webinars de los jueves. Creo que administramos el tiempo a la perfección porque creo que las temáticas fueron súper interesantes. Cómo nos contaste los casos de uso. La verdad, eso estoy fascinada. Así que no veo la hora de estar implementando esto en nuestros clientes. Agradecerte por tu tiempo. No sé si querés dejar tu LinkedIn o tu YouTube para que entren. Sí, se pueden meter si les compartís directamente el tablero. Se hacen click arriba de mis fotos se van a LinkedIn. aquí a la wallet con las certificaciones y desde aquí a la página de Best. ¿Puedes dejar en esa mano el link del dosier y lo dejamos ahora? Sí, no lo tengo público todavía pero lo cambio y lo paso. No es problema. Y nada, los invito a todos a bestinbi.es y ahí nos van a ver en la página o que nos busquen en LinkedIn o en YouTube. Ahí estamos publicando cosas todo el tiempo. Buenísimo, excelente. Bueno, gracias a todos los participantes por habernos dado un ratito de su tiempo. Los esperamos todos los jueves a las 11 en nuestros webinars. La idea es brindarles distintas temáticas, distintas funcionalidades que les agreguen valor. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Lourdes. Aprovecho un último mensajito rápido ya que estamos también. Si hay gente nueva que se está metiendo en temas tanto de MicroStrategy como de Business Intelligence en general que nos busquen en el website que vamos a empezar a dar también cursos de lo que es la gestión del dato a nivel gerencial. Es un curso que se llama Business Data Master para... está bien orientado a lo que es la toma de decisiones y el uso del Business Intelligence a nivel empresarial pero a nivel estratégico no tan técnico. Así que también los invito a ir. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación. No, gracias a vos.